El Código de Policía que rige en Colombia fue aprobado en 1970. 40 años después, al nuevo Código le hace falta solo un debate para ser aprobado en el Congreso de la República. Son 240 artículos que, según la Policía Nacional, les entregarán herramientas para responder a las necesidades actuales de la sociedad colombiana. Tenemos un Código de Policía muy obsoleto, ya de muchos años atrás. Y la modernidad y las normas y la convivencia ha cambiado. El proyecto cuenta con respaldo mayoritario en el Congreso. Sin embargo, las libertades para ejercer controles que le entrega el nuevo Código a los uniformados siguen generando polémica. Los ciudadanos sí queremos una policía más cerquita y más eficaz, pero sabemos que hay policía corrupta y abusiva. Entonces, lo que ameritaría en el Código más debate y más cuidado es que haya competencias más claras y controles más eficaces. Internet, redes sociales, maltrato animal y sistemas masivos de transporte son algunos temas que, por recientes, no estaban contemplados en el antiguo Código de Policía y que, de ser aprobado, el nuevo sí regularía.